A pocas horas de la renuncia de Evo Morales y cuando todavía doña Janine no se había autoproclamado presidenta, en el Pedregal, en la zona sur de La Paz, se mató a varias personas. Hay cinco policías que estarían implicados. Lamentablemente se ha suspendido su audiencia. Lamentablemente se suspendió la audiencia, que hoy se iba a llevar a las nueve en punto. Pero si condenó que era de 33 años de edad de la víctima, el 11 de noviembre del año 2019 cayó mortalmente herido a pasos de su casa ubicada en Pedregal, zona sur de la ciudad de La Paz. La represión de la policía hacia la zona de Pedregal es donde los vecinos entran en acuerdo en defenderse de la represión policial. Tocaron las puertas, puerta por puerta, en la cual tocaron donde mi hermano vivía. Salió a una cuadra, más o menos aproximadamente, y se respondió a la policía. Lo disparó, un disparo múltiple, donde le quitaron la vida a mi hermano. Condenó Guieres, uno de los 38 muertos registrados durante la crisis social y política desatada en 2019, tras la salida forzosa del entonces presidente Evo Morales Aima. Por los decesos ocurridos específicamente en esta zona, seis policías fueron identificados, procesados, imputados y acusados formalmente. Este lunes debía darse el inicio del juicio oral en su contra. Se suspendió el mismo por ausencia del Ministerio Público. Yo me siento muy mal como hermana. Entonces, vamos a ir con todo el 2 de noviembre, se ha poseído para esa fecha. A diferencia de los casos, este es el más avanzado. El coronel de la policía, Javier Fuad Baca Julio, es uno de los principales involucrados en el uso ilegal de armas de fuego durante los actos violentos registrados hace casi dos años.